Esta es una primicia con un estilo diferente, único, el estilo de Papicha Corazón. ¡Escúchalo, rompe la esquema! Una vez más, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Aquí está el internacional Papicha Corazón. ¡Este es un lanzamiento a nivel nacional, primicia! ¡Y mi gente linda de Yacucho! ¡Yana Yaco, Sucos, Papapata! Cuéntame cómo te va de tu amorcito, cuéntame la verdad de este hombrecito. A ver si te quiere, cómo te he querido, a ver si te ama, cómo te he amado. Cuéntame la verdad, a ver si te quiere como yo, pero nunca me compares con nadie. Ayer yo te he visto que estabas llorando, jalando tu pelo, estabas sufriendo. Nunca te juegues con mi amorcito, nunca te juegues con mi amorcito, tarde o temprano, seguirás llorando. Oye, ¿y tú? Escucha, eso nunca se hace. ¡Baila, baila! ¿Dónde están las congallinas? ¡Las ayacuchanas o amanguinas! ¡Vamos a bailar! ¡Casi, casi me he casado con esta chola traicionera! ¡Y malo para castar alma! ¡Para pasar mal la vida! ¡Para pasar mal la vida! ¡Casi, casi me he casado con esta chola traicionera! ¡Y malo para castar alma! ¡Para pasar mal la vida! 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 ¡Esa sí! ¡Será Piu Chumé! ¡Es su linda esposa! ¡Baila, baila, baila! ¡Vece con esa cosa!